Hola, ¿qué tal? Soy César Mujica de la Fundación Salemos el Agua y en este momento me encuentro cerca de una oficina de cobro para poder platicar con las personas que vienen a hacer el tema de su pago y preguntarles si consideran que deberían revisarse las tarifas de pago del agua para que el municipio pueda dar una intervención, que puedan mejorar el tema de los precios o se puedan evaluar si realmente el agua está económica en Jalapa o si se puede hacer un reajuste. Quisiera preguntarle, ¿acaba de realizar el pago de su recibo de agua? Sí, así es, efectivamente la acaba de parar. Perfecto, ahora dígame, ¿cuánto pagó usted en su recibo de agua en esta ocasión? Exactamente, 1,800. ¿1,800? ¿Sabía usted que Jalapa tenía esa tercera ciudad con el agua más cara del país? Sí, está muy bien, está muy limitada en el de aquí. Dígame, ¿han notado cuánto ha incrementado el precio de su tarifa de agua? Soy muy mala para las cuentas, pienso que el 25%, pero compañeras que llegan mejor, estadísticamente dicen que creo que esté en un 50% aumentado. ¿50% el incremento en un año? Me parece que sí, pero no también a la vez la respuesta correcta. Yo siento que el 25% pero aún no se deben aumentado que no, es 60%. ¿Tendría usted su recibo del agua? Perfecto, bueno, muchísimas gracias por darnos su opinión. Ahora, díganos por último, ¿usted le gustaría o usted le diría que se revisaran las tarifas del agua en Jalapa? Sí, por supuesto. Vale, vale. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.